Me enamoré de Juan Pablo. Era The One. El matrimonio no era lo que imaginé. Esto fue una rara. Juan Pablo está pidiendo el divorcio. ¡Te odio! ¿Estás buscando de esto? ¿Qué? Súper pintoresco. Paulina Goto. Y Badir Derbez. Veinteañera, divorciada y fantástica. Estreno mañana. 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!